Rigati con salsa alfredo de arvejas y pimentón. Para la salsa alfredo, en una cacerola agregamos la mantequilla y el ajo. Esperamos que comience a derretirse y agregamos la crema, mezclamos y cocinamos de 4 a 5 minutos a fuego medio. Luego añadimos los pimentones y las arvejas para dejar en cocción de 3 a 4 minutos adicionales. Añadimos el contenido del queso parmesano de los 3 sobres a la cacerola y cocinamos unos 6 a 7 minutos a fuego bajo, hasta que esté al punto nuestra salsa. Rectificamos sabores y condimentamos con sal, pimienta y merquén ahumado. Cocinamos los Rigati con las indicaciones del paquete. Hervimos 3 litros de agua en una olla, agregamos la pasta y cocinamos entre 7 a 8 minutos. Una vez cocidos, escurrimos el agua y preparamos la receta. Volvemos la pasta a la misma olla donde se cocinó, luego añadimos la salsa alfredo de pimentones y arvejas y finalmente el perejil. Mezclamos bien, calentamos y servimos de inmediato, espolvoreando si queremos más queso parmesano rallado sobre cada plato y hojas de perejil picadas.